¿Qué es el cambio climático? Todos, en los rincones más alejados del Perú y del mundo, lo estamos experimentando. Y el cambio climático está afectando el normal desenvolvimiento de las actividades del ser humano. Todas. Hemos visto cómo el cambio climático está haciendo que fenómenos como el niño sean cada vez recurrentes en tiempos más cortos. Hemos visto que el cambio climático cambia las corrientes marítimas y cambia las especies. Los pescadores que estaban preparados para un tipo de especies salen a la mar con sus aparejos y no pueden pescar porque las especies han cambiado. Y si no se adecúan, simplemente no pueden ser competitivos. Y entonces no es que el cambio climático de por sí sea malo. Lo que es malo es que no seamos conscientes de ello y no nos preparemos. Porque en muchos casos nos da la posibilidad de producir y tener nuevos productos que pueden mejorar la alimentación, que pueden mejorar la productividad. Y entonces es una realidad en la cual todos debemos estar conscientes para poder trabajar, para poder atender. Y si debemos estar preparados para mejorar nuestras infraestructuras. Las carreteras, cuando llueve, tienen una cuneta al lado. Hemos visto que esa cuneta ya es insuficiente. El drenaje tiene que cambiar su diseño porque si no todas las obras de infraestructura colapsan. Entonces los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles, los ingenieros industriales tienen que cambiar sus diseños en función del cambio climático. Y si estamos viendo de que la influencia es en todas las actividades, una actividad que es sumamente importante aquí en el Perú es la agricultura. Si es que la agricultura no es consciente de este cambio climático y no se prepara para afrontarlo de manera adecuada, vamos a tener problemas. Entonces este laboratorio de investigación tecnológica en cambio climático para la agricultura es sumamente importante porque nos permite hacer la evaluación, hacer el análisis para poder darle la información adecuada a los agricultores. Los agricultores con buena información pueden seguir produciendo, pueden seguir manteniendo su productividad, su competitividad, pero si los agricultores no tienen información simple y llanamente van a tener serios problemas y con ellos todos los peruanos. Entonces, si aquí en las salas de simulación podemos establecer las características de humedad, temperatura, radiación, lo que varía en función de este cambio climático, podemos ver cuál es la respuesta del producto y podemos darles información al agricultor para que se adelante y pueda hacer las correcciones adecuadas en campo. En consecuencia, yo felicito al INEA, felicito al Ministerio de Agricultura por esta iniciativa que se convierte en una herramienta valiosa para los agricultores. Todos tenemos que ser conscientes de este cambio climático, no podemos evitarlo, hay que trabajar para que este cambio climático no continúe en función de malas prácticas del ser humano, pero mientras que eso ocurre tenemos que estar preparados para afrontarlo adecuadamente. Así que todo el apoyo para la agricultura, si tenemos en cuenta que de esta importante actividad se sustenta más de la cuarta parte de todos los peruanos, la población económicamente activa que depende de la agricultura es la más alta en porcentaje que cualquier otra actividad. Entonces, no podemos descuidar nuestra agricultura, la gran agricultura de agroexportación que tenemos en los grandes campos cultivados en la costa, pero también como hemos recorrido en estas últimas semanas con el Ministro de Agricultura, no podemos olvidar al pequeño agricultor altoandino que estaba abandonado porque faltaba infraestructura para sus cultivos, como también al agricultor de la selva peruana que también tiene serios problemas si es que el Estado no es un soporte, un aliado para ellos. Así que en este esfuerzo de apoyar la agricultura, el día de hoy estamos participando en esta puesta en servicio, este laboratorio de investigación tecnológica para el cambio climático y solamente la recomendación que toda la información sea de fácil acceso a los interesados, porque de nada serviría tener información valiosa guardada aquí en las oficinas del Ministerio. Si esa información no llega al agricultor, no cumple su objetivo esta inversión. Entonces, el esfuerzo de investigar, el esfuerzo de adelantarnos a los hechos con reacciones de los cultivos típicos peruanos, pero el último esfuerzo y el más importante es llevar con esa información a los agricultores para que puedan aprovecharlo al máximo y no pierdan sus cultivos y puedan seguir brindando sus productos a todas las mesas peruanas, pero también sus productos a la agroexportación, que es una fuente de ingresos importante para el país. Así que felicitaciones una vez más y esperemos que los resultados se vean en el corto, mediano y largo plazo del trabajo que hacemos a través del Ministerio de Agricultura. Gracias. Agradecemos. Gobierno del Perú. El Perú primero.